un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del noticiero de hoy te hablo de yo soy ángel hoy el día de hoy estaremos hablando las noticias más interesantes que han ocurrido durante la semana antes de iniciar puedes pedirles un poco perdón por traer el noticiero un poco más tarde que de costumbre pero bueno mi esposa estuvo la segunda dosis de la vacuna el día de ayer y pues no estuvo muy bien esta mañana se siente un poco cansada por lo que me tuve yo que quedar con mi niña y bueno evidentemente no podía grabar en ese momento habiendo dicho eso también decirles que esta semana tengo poquísimas poquísimas noticias literalmente sólo cuatro noticias y algunas de ellas son básicamente noticias que hablaremos en dos minutos entonces antes de iniciar con las noticias como tal me gustaría comentarles dos cosas no lo primero aquí estoy jugando ahora como hacemos todos los domingos me gustaría saber a qué están jugando ustedes en estos domingos de flojera yo estoy jugando a la skyward sword la semana pasada terminé en racing evil village también terminado recientemente de wild at hearts que es un juego que jugué del game pass y he empezado el rogue squadron en xbox y el rogue squadron este de naves de star wars no recuerdo cómo se llama cómo se ha llamado el más reciente terminé ayer el final fantasy 7 inter great es decir la expansión de yuffie bastante corta a mi parecer y bueno básicamente eso y empecé estoy jugando al death door también le da un poquito al back for blood esta semana pero no sé la verdad no me ha enganchado particularmente porque no sé me parece me parece muy pero muy parecido a las por dead en el sentido de que si es cierto son los mismos digamos el mismo grupo desarrollador etcétera pero es que el juego es demasiado parecido o sea no hay de mi punto de vista no encontré algo que lo identifique así como más o sea como una actualización del juego lo podríamos llamar 2.5 a pesar de que ni se supone que es el mismo juego en teoría y no sé no me terminó de enganchar la verdad o sea no es un mal juego ni nada si te gusta el sport de te va a encantar este solo siento que no hay suficiente variedad como para reengancharme a lo mejor pues en esta beta o yo no lo he sabido ver no sé la verdad no no ha sido lo mío de todas formas tampoco soy mucho de juegos multiplayer así que no soy el más indicado para decirles si el juego bueno o no en ese aspecto y lo último que comentarles bueno como siempre que tengo pues telegram tengo telegram twitter y discord que está todo en la descripción del vídeo y que pueden entrar por allí para que se hagan parte de la comunidad y podamos conversar de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los videojuegos una cosa que me gustaría esta semana conversar con ustedes lo dejo acá en el noticiero ustedes saben que acá en el canal no nunca se ha pedido nada jamás aquí digamos a modo personal alguna vez pues tuvimos una emergencia médica que bueno terminó en desgracia igualmente pero a modo personal realmente acá en el canal nunca se ha pedido como que digamos necesito esto hay que comprar esto y esta vez digamos que no voy a decir que es algo a modo personal pero es algo que me gustaría poder hacer traer para todos ustedes y entonces pues no tengo otro otra alternativa que recurrir a ustedes lo he colocado en el en la la pestaña de la comunidad del canal pero también les digo acá mi idea es que estaba buscando discos yo me compré un disco pizza y express 4 ya para mí para la playstation 5 que es el que voy a utilizar en la playstation 5 para ampliarla y les voy a traer mis mis pruebas mis test y todo eso pero me gustaría poder comprar un segundo disco digamos el más económico el más lento posible pero que siga siendo compatible con playstation 4 hasta ahora el que he encontrado digamos el peor de todo es el a data s 50 light que tiene una tasa de lectura de 3900 mega es decir está bastante por debajo de las velocidades de la playstation 4 y es generación 4 que es lo importante entonces tengo muchísimo interés en poder hacer test para ver de verdad cuánto afecta esto y sobre todo un juego como ratchet and clan porque ya no hablamos de títulos que de discos que llegan a los 5000 que todavía está por debajo pero que tampoco es demasiado en este caso creo que hablamos de 1500 megas por debajo sería interesante poder probarlo pero evidentemente es un disco que yo no voy a utilizar para otra cosa entonces no le veo mucho sentido o no yo invertir el dinero en el sentido de que no tengo la capacidad económica de comprar este disco para hacer este tipo de pruebas entonces es la primera vez que pues vengo a ustedes todos aquellos que quieran colaborar para lograr esto para poder hacer estas pruebas porque en todo caso si este disco luego resulta que funciona perfectamente pues es de hecho el más económico que van a poder encontrar en el mercado de un tera está por alrededor de 135 libras que deberían ser como unos 150 dólares que como ven pues si la verdad es que funciona al menos con los títulos estos títulos del inicio ustedes lo pueden tener allí mientras tanto o con la mayoría de títulos hasta que algo mejor salgo también por curiosidad técnica entonces me gustaría pues que aquellas personas que puedan colaborar hacia para llegar a esto pues lo hagan y si lo quieren hacer público de manera de que vean de cuánto se ha dado de manera que no digan que recopile mil dólares y no dije nada lo pueden ir colocando en la pestaña de la comunidad o lo que sea yo les voy actualizando lo que se va recogiendo en todo caso la otra idea que tenía era si se llegase a recolectar más de esto cosa que dudo correctamente ni siquiera que lleguemos al disco pero en todo caso si se lograra esto me gustaría poder invertir en una cámara infrarroja no para poder pues también traerles lecturas de temperatura de los componentes y algunas otras cosas que me han parecido interesantes pero que lamentablemente no puedo costear entonces el único modo de poder hacerlo es pues a acudir a ustedes no yo si no sé el noticiero tiene una media de 600 700 visitas si sólo la mitad de ustedes donan uno o dos dólares puedo llegar a comprar las dos cosas tanto el disco como la digamos la cámara infrarroja para poder ver las temperaturas pero bueno esto es lo dejo allí cada uno de ustedes pues verá si es algo que les apetece como pueden hacerlo pues vía paypal tienen mi paypal aquí en la descripción del vídeo donde pueden pues hacer la donación directa me parece en modo más correcto yo les obviamente como les dije les iré informando de lo que se ha ido recogiendo y ustedes pues pueden saberlo lo pueden decir ángel o te he donado tanto ángel o te he donado tanto y así las otras personas también se pueden hacer una idea de cuánto se ha ido recogiendo mi idea no es acá algo tener dinero para hacer absolutamente nada personal en este caso simplemente es para esas dos cosas ok que me parece interesante que les pueda traer ese tipo de información al canal y que lamentablemente pues el canal no digamos no tiene suficiente ingreso o no genera suficiente ingresos como para ni siquiera comprar una de estas cosas en seis o siete meses de funcionamiento es como es entonces bueno amigo esto es un poco lo que les quería traer hoy respecto a esto pero ahora sí vamos con las noticias y bueno en una noticia que parece que está se convirtiendo en habitual y bueno ya la verdad que ya ya yo no entiendo esto yo supongo que habrá más gente gente con más dinero que cerebro o gente que ve esto como una inversión no no lo sé la verdad no quiero no quiero criticar a nadie con lo que haga con su dinero pero es que me parece ya un poco exorbitante esto y es que se ha registrado un nuevo récord hace algunas semanas hablamos de un récord de una copia de super mario que se vendió por un millón luego inmediatamente después se vendió una copia de otro juego que fue en nintendo 64 64 por un millón y tanto y ahora tenemos otra copia de super mario para nes que se ha vendido por dos millones de dólares no sé cómo nos de verdad no sé cómo cómo podemos explicarnos esto esto es algo que yo no encuentro ningún sentido ya tienes una caja completamente sellada que dentro ni siquiera puedes puedes decir que efectivamente tiene el juego o algo que funciona no lo sé dos millones de dólares por esto ahí para mí hay negocios y en otra noticia que pues me pareció interesante comentar simplemente por curiosidad no por número de ventas es que por un lado en playstation 5 o playstation se ha asegurado sonic se ha asegurado suficientes componentes para producir 12 millones de unidades de playstation 5 hasta finales del año fiscal es decir que de aquí a marzo playstation 5 tiene ya asegurado componentes suficientes para la producción de 12 millones de playstation 5 yo creo que esto debería ayudar bastante a asegurar y aliviar un poco el mercado aunque todavía las precisión 5 que llegan al mercado se siguen vendiendo inmediatamente lo que quiere decir que todavía hay muchas ganas de comprar esta consola es decir que no hemos llegado todavía ese punto donde las tiendas pueden abastecerse es todo online básicamente y muy rara vez se pueden ver estos juegos digamos las consolas mucho tiempo en las tiendas es decir no es que tú puedes ir normalmente a cualquier tienda y saber que te puedes llevar una consola sino que bueno tienes que estar todavía pendiente yo espero pienso que para marzo ya del año que viene la cosa debería mejorar yo creo también que una de las cosas que está impulsando tanto la venta de xbox series x como de playstation 5 al punto donde es tan difícil casi un año después conseguirlas en tienda se debe al hecho de que los componentes de pc están tan altos que mucha gente está optando en cambio por irse a las consolas o al menos tener las consolas momentáneamente como un stop gap es decir un punto intermedio donde mientras los precios de pc se normalizan ellos pueden seguir jugando a mejor calidad no hasta que puedan pues digamos conseguir componentes de pc a un precio decente y no solamente por todo el tema de la escasez por todo el tema de la minería y los sobreprecios sino también porque realmente ni envidia ni amd han puesto fuera por ejemplo gpu en el rango de precios que normalmente suelen venderse más como el de los 200 250 dólares que es como se vendió pues la gtx 1060 como se vendía más o menos las 570 a las 580 que son de las tarjetas más populares de ambas marcas entonces creo que este es uno de los problemas también pues por el momento envidia ya me están vendiendo todo lo que producen por lo tanto para ellos no tiene ningún sentido producir estos chips menos costosos a los que le ganan menos y mientras tanto pues simplemente te están viendo modelos más costosos recordemos que el modelo más barato que puedes comprar ahora si lo consigues es el de la envidia 3060 que tiene un precio oficial al público de alrededor de 303 nada dólares pero sin embargo lo consigue el mercado a menos a menos 500 dólares por todo lo que está pasando pero incluso si lo consideramos a precio oficial insisto son todavía 330 dólares estamos unos 80 dólares por encima del precio digamos que es el que normalmente la digamos la gran mayoría suele invertir y esto evidentemente hace mucho más atractivo a consolas como xbox series x y a playstation 5 donde si bien cuesta más la verdad que también obtienes mucho más oportunidades como es un mando un sistema completo entonces pues esto hace mucho más atractivo a las consolas en este momento que a cualquier pc así que bueno esto pues no parece que se va a normalizar todavía en bastante tiempo yo creo que es algo que vamos a tener que seguir aguantando al menos hasta mediados del año que viene bueno y una noticia así un poco rapidito y esto como por rellenar porque la verdad es que como le dije hay muy pocas noticias tenemos que el juego de evil death se ha retrasado hasta febrero de 2022 ya saben que iba a ser como una especie de juego de terror multijugador cooperativo que se basaba en la saga de evil death que nos presentaron creo que fue durante el evento de microsoft pues bien el juego se esperaba para este año pero finalmente se ha retrasado el 2022 y bueno la verdad es que con la cantidad de títulos que se ha retrasado hasta el 2022 y aún esperando que nos confirmen si horizons y rodón forks viden west sale este año o no el año que viene va a estar absolutamente copado de títulos de una manera que no sé cómo vamos a hacer o co o muchos títulos se van a dar contra una pared o van a seguir retrasando porque hay muchos títulos como los de batman como los de suicide squad como los de harry potter como el de bueno este débil de el horizon pues sería ha sido una cantidad de la lleno salda el god of war supuestamente el gran turismo la verdad que hay una garantía de títulos que se supone van a salir en 2022 que yo creo que muchos van a ser retrasados no por no estar listos sino simplemente para no competir entre ellos porque el mercado me parece que va a estar saturadísimo bueno en otras noticias que ha salido esta semana al parecer tenemos ya el primer padre que ha intentado montar la play el disco ssd de la playstation 5 y pues esto es lo que ha pasado y por último quiero hacerme eco de una no noticia o porque o sea no es realmente una cosa noticiosa pero aquí me parece un poco realmente no sé si es un chiste esto o sea de verdad que no no me esperaba que alguien de electronic art pudiera hacer algo como esto lo digo honestamente y es que electronic art afirma que no recibe suficiente reconocimiento por su gestión de los estudios adquiridos y esto lo dice a blake jorgensen director financieros de operaciones de la compañía ya que como saben recientemente electronic arts ha comprado code masters y con todo eso pues han sacado adelante el juego fórmula 1 2020 que 2021 que se ha convertido uno de los juegos de fórmula 1 más vendidos etcétera etcétera y entonces ellos creen que tienen que estar reconocido que yo me pregunto de verdad electronic art tiene las agónadas de decir algo como esto cuando sabemos lo mal que han hecho el trabajo por ejemplo con estudios como respawn con el titan poli el titan pol 2 donde lanzaron el juego así sin importancia ninguna en el medio de dos lanzamientos importantes y uno de ellos era incluso de la propia electrónica como fue el papel por ejemplo que lo lanzaron justo entre el call of duty battlefield lanzaron titan pol 2 así como si nada evidentemente esto se destruyó la venta con uno de los juegos que tiene las campañas single player más espectaculares y tiene un muy buen multiplayer pero evidentemente quedó completamente eclipsado por estas dos grandes sagas y no sólo hablamos de esto por ejemplo lo que ha hecho corresponde luego sacaron ya de infale order y entonces bueno como que sea para para electrónica se han redimido no porque han sacado este juego que pues le ha dado mucho digamos prestigio y beneficio a la empresa pero es que además recordemos lo que ha hecho con muchos otros estudios como fue por ejemplo westwood o una de las de las empresas más míticas de todos aquellos que jugamos a pc en aquella época con sagas como land of lore como los command and conquer o como las aventuras gráficas basadas en the legend of kirandia por recordar algunos compañías que la disolvieron completamente y la saga command and conquer la han dejado morir y no hablemos de otros sino de bioware o sea una de las empresas rpg más importantes del mercado de pc en su momento con sagas como baldur's gate donde revolucionaron al mundo y luego nos trajeron ese grandioso mass effect para que luego electronic arts decidiera comprar esta empresa y ojo que yo no culpo electrónica por comprar empresas porque al final del día las empresas se dejan vender ok entonces tiene tanta culpa como quien vende como quien compra por decirlo de algún modo pero también hemos visto los resultados han sido sacaron más gente andrómeda que de verdad asco una remasterización de más efecto que bueno para mí pudo haber sido mejor pero ya hemos visto lo que ha pasado con el dragon age no nos logran dar pie con bola los juegos pues no parecen producirse vean lo que han pasado con antes o sea un total desastre o sea una vergüenza lo que ha hecho electronic arts con antes donde está pagamos un juego a precio completo que al final decidieron simplemente ni mejorarlo ni acomodarlo nada te prometieron por un año que lo iban a acomodar mucha gente lo habrá comprado pensando en la posibilidad de que en el futuro llegara un buen juego y al final han hecho la basura que han hecho vamos a estar claro luego no olvidemos lo que hizo que hicieron con el estudio australiano devolition creo que se llamaba no estoy 100% seguro los creadores de la saga dead space donde hicieron un juego original muy bueno luego en el 2 pues lograron continuar con un muy buen juego para que en el 3 decidieran no sólo volver al juego de acción sino que meterle micropagos por todas partes para que luego decidieran desmantelar al estudio como culpando los del no buen rendimiento del juego cuando jamás aceptaron realmente que la culpa de que no fuera un buen rendimiento fue el desastre en el que convirtieron la saga por intentar sobre explotar el tema de los micropagos por ver la cara de tonto a los jugadores donde pues le metieron un juego de acción cuando esto se supone que era un survival horror basado en el espacio y la verdad es que era un juegazo entonces ahora otro estudio tiene que estar haciendo un remake cuando quizá este estudio podría todavía estar trabajando en esta saga en una cuarta parte de calidad pero esto es lo que ha decidido electronic arts y déjenme ver si aquí nombran alguno pero aquí están algunos de los otros estudios que electronic arts ha comprado uno de ellos fue el ball frog productions que para los que estamos en el mundo de pc lo recordaremos por juegos como team park el syndicate o dungeon keeper y créanme que fueron juegos míticos desde la época dorada del pc del 2 esa época que todos añoramos que teníamos que confiar el conflict y el auto ex el punto bat la verdad que lo disfrutamos muchísimo también teníamos a empresas como origin system que fueron los creadores de la saga wing commander recordarán lo espectacular de aquellos juegos y pues recordarán también lo que pasó con pandemic estudios y por cierto el juego no era abolición era visceral games los creadores de dead space entonces la verdad que me parece de chiste que la gente de electronic arts se atreva si quiere hacer algo como esto porque también recordemos que fueron votados aunque yo no estoy de acuerdo con esa votación pero fueron votados dos veces dos años seguidos como la peor empresa de los eeuu y siempre he dicho que no estoy de acuerdo con esa votación no porque directamente no sea la en ese tiempo no se mereciera al menos el título de peor empresa de videojuegos pero es que comparar una empresa de videojuegos con otras empresas como bp en aquel momento o bank of américa culpables de la crisis financiera o del derrame de petróleo del golf o sea me parece un poco ridículo que los jugadores hayan votado electronic arts como peor empresa considerando el daño que estas dos otras empresas habían hecho pero bueno ese es otro tema en todo caso pues quería cerrar con esta noticia porque me causó un poco de gracia pero bueno la verdad es que a veces uno no sabe de verdad que está pensando esta gente en todo caso amigos estas son todas las noticias de la semana no hay mucho más simplemente recordarles nuevamente lo que les comentaba al principio cualquiera que quiera ayudarme a lograr estos objetivos para traerles mejor y más información al canal pues yo les estaré de verdad muy agradecido y pues espero que no sé que logremos hacerlo porque de verdad me gustaría traerles este tipo de información cuando estoy haciendo test y otras cosas y además que creo que va a estar bastante interesante con el tema de la playstation 5 como siempre un saludo y nos vemos en un próximo episodio hasta luego el tema de la playstation con las noticias de las noticias que te permitan que te levanten bien Gracias por ver el video.